Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Universidad de Palermo les doy la bienvenida. Por cuarto año consecutivo estamos organizando estas Jornadas de Telecomunicaciones y TICS, Tecnología de Información y Comunicación, que es un espacio que venimos abriendo todos los años desde la universidad para compartir y para debatir sobre el sector y que este año, por razones obvias, se está desarrollando de manera virtual y en esa modalidad, en esa mecánica virtual, lo estamos haciendo entonces a través de una serie de webinars. Este es el tercero de ellos, que va a tratar sobre necesidades actuales y futuras en materia de espectro en este escenario de pandemia que ha puesto sobre la mesa y ha marcado la relevancia que tienen las telecomunicaciones y las TICS para el desenvolvimiento y sobre todo la continuación en estas circunstancias de todas las actividades con el mayor grado de entendimiento. Hoy nos acompañan, como miembros de este panel, Hernán Colombo, que es abogado y mágister en Derecho, Economía y Administración de Servicios Públicos y actualmente se desempeña como gerente de normativa y soporte regulatorio de Telecom Argentina. Tiene 25 años de experiencia en la industria, habiendo ocupado diversas posiciones en las áreas legales, regulatorias y de negocio mayoristas. Es autor del libro Régimen Jurídico de la Telefonía Móvil y otras publicaciones especializadas en la materia y es también vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones. También está con nosotros Sonia Agniese, que es una experta en regulación y política de telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia en el sector. Es analista principal senior para América Latina en Ombia, una empresa líder global de investigación y consultoría especializada en telecomunicaciones, medios y tecnologías, que se fundó en 1970 en el Reino Unido. Es la integración de OUM junto con IHS Marketing Technology, Heavy Reading y Tractica. Son irresponsables de analizar las principales tendencias de mercado y cambios regulatorios a nivel mundial, con especial foco en América Latina. Anteriormente fue un gerente de evolución y estrategia regulatoria del Grupo Telecom Argentina y es frecuente orador en diversos foros internacionales, incluyendo el Telecom Regulation Forum, Spectrum Forum, Mexican Telecom Forum, Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, ITU, CITEL, BID, ELAC, el Parlamento Europeo, ASIET, MERCOSUR, 5G y Podcast LATAM, MBNO Summit, entre otros. Es contadora pública, con cuadro de honor, y cuenta con un MBA de la Universidad del SEMA y también desarrolló el programa ejecutivo de la Universidad de ITELA de Buenos Aires. Sonia también es profesora honoraria en diversos programas de posgrado en Argentina y jurado de los premios GLOMO Awards del Mobile World Congress. Adicionalmente, Sonia es socia fundadora de la red de networking de mujeres chicas de TICLATAM. Lucas Galito, que también está como uno de nuestros expositores hoy, es Public Policy Director para América Latina y está a cargo del desarrollo en ese rol de la adaptación y la implementación de las actividades de AFOCAS y de la GSMA en la región, que incluyen garantizar los recursos críticos de espectro para los servicios móviles, promover las mejores prácticas en campos como la regulación, la imposición tributaria, la seguridad y la privacidad, y fomentar el empoderamiento digital de los ciudadanos. Representa a la GSMA en foros, reuniones y eventos internacionales en los que se relaciona con gobiernos, organizaciones internacionales, operadores y otros tipos de actores del sistema. Con más de 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, antes de unirse a la GSMA, Lucas mantuvo distintos puntos puestos en empresas de alta tecnología, como Ericsson, Nokia y el sector satelital. Tiene una maestría en Administración de Negocios, en MBA en la Universidad de Tocuato de Itela, una especialización en gestión de telecomunicaciones de Litva, y es además ingeniero en telecomunicaciones. También nos acompaña Miguel Ángel Pesado, es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional de La Plata, y se ha desempeñado como director de Ingeniería de Espectro, Asignación de Frecuencias y Radiodifusión, en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Fue representante titular ante el Compras Nacional y presidente del Grupo Técnico para el Plan Nacional de la Radiodifusión. En el área satelital, se desempeñó como integrante de la Comisión de Preactibilidad para la Operación, Instalación y Puesta en Funcionamiento del primer sistema satelital argentino en 1989. Fue gerente de control y gerente de ingeniería en la ex Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC. Y en el ámbito internacional, participó en reuniones de la UIT, CITEL y el MERCOSUR. Fue vicepresidente del Comité Consultivo Permanente 2 de CITEL-OEA en el 1999, y presidente del Grupo de Televisión Digital CPP2 de CITEL-OEA en 1998. También presidente del Grupo de Banda Ancha en el CPP3 en el CITEL de 1999. Fue director de comunicaciones de la provincia de Buenos Aires, director en ERSAT y vicepresidente de CITEL-ATSA, el Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Actualmente, es director de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Lanús. También director del proyecto de investigación sobre Internet de las Cosas, y codirector del proyecto sobre móviles 5G, también en la Universidad Nacional de Lanús, en 2018, y ex asesor del ENACOM. Actualmente también es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación de la República Argentina, el COPITEC, el organismo que agrupa a los ingenieros técnicos y licenciados de estas disciplinas en todo el país. Y finalmente, como moderadora del panel de hoy, está Marina Rosso Siberino, que es ingeniera electromecánica con orientación electrónica, con posgrado de especialista en telecomunicaciones en el ITBA, en gestión y negocios de la Universidad de San Andrés, la Singularity University, la IAE Business School, es especialista en mercado mayorista, durante 17 años se desempeñó en Telecom Argentina, ARSAT, y fue CEO de Sky Online Data Center. Fue asesora del ENACOM, y fundó TITICOM, una consultora en TIC y energía, líder en el mercado mayorista de América Latina, que asesora a las provincias de San Luis, Formosa, Misiones, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también a PYMES y cooperativas, entre otros organismos. Es vicepresidenta del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros, y profesora del posgrado en Telecomunicaciones de la UTM y de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones. Es miembro fundadora de CHICAB TIC, integrante de Poyer y Pantalón, del Centro Argentino de Ingenieros, del Copitec, y de Alumni del IAE Business School. Bien. Habiendo presentado ya a todos los que tenemos el honor que nos acompañen hoy, y a quienes les agradezco por estar acá con nosotros, le paso ya la palabra a nuestro primer expositor, que es Hernán Colombo. Y te dejo la voz, Marina, el manejo de la voz. Adelante. Así que, adelante. Ok. Bueno. Gracias a las autoridades de la universidad, gracias Mario por esta nueva invitación. He escuchado que esta es la cuarta oportunidad, ya estuve en una anterior, y se va transformando esto en una oportunidad anual de intercambio de experiencias en la materia, y siempre es interesante que surjan estos espacios de debate y de reflexión. Así que, gracias una vez más por la invitación. Cuando llegó la invitación, o cuando empezamos a planear la jornada y el tema que fue definido, el escenario era un poquito distinto al que estamos transitando en estos días. El tema de la charla era necesidades actuales, futuras en materia de espectro, una oportunidad para debatir temas actuales y temas futuros de la industria, una oportunidad para hablar de otras cuestiones que está debatiendo la industria en el mundo, hablar de simplificación regulatoria, hablar de eliminación de barreras para despliegue, es decir, los temas que se debaten en el mundo para facilitar y para el despliegue de inversiones en esta materia. Hace 10 días o 2 semanas, el escenario, el mundo o la industria de TIC se vio impactada por el DNU 690. Y ahí cambia el escenario, digamos. Ese es un cambio, fue un cambio de reglas intempestivo que entiendo produce, ha producido ya un impacto negativo en los actores del sector y no solo para los actores del sector TIC, entiendo que para la sociedad en su conjunto. Así lo hizo saber la industria en su conjunto en la solicitada que se publicó días pasados, una solicitada que contó con la adhesión de gran parte de operadores, grandes, medianos, pequeños, cámaras empresariales, digamos, una posición uniforme de rechazo al DNU 690. Fuimos convocados al diálogo, me parece que al diálogo y a la reglamentación que va a surgir para la implementación, me parece que hay que participar, hemos participado, y esperamos que a través de ese diálogo y de esa posibilidad de reglamentación se contemplen las necesidades de una de las industrias más dinámicas de la economía que opera en competencia y que en definitiva es fundamental para el desarrollo del país. Esta normativa, que como decía antes, cambia las reglas del sector, creo que en forma equivocada califica a la industria como servicio público donde no había ninguna necesidad ni tampoco urgencia. Esto creo que genera un marco de incertidumbre y puede poner freno a las inversiones de la industria TIC en la Argentina. Hay que tener en cuenta que a diferencia de lo que sucede con otros servicios públicos que son o son concesionados o tienen un carácter monopólico, todos los servicios que están incluidos en la industria TIC son prestados en competencia con más de un operador prestando servicio en todo el territorio nacional y con más de 1.300 operadores a lo largo de todo el país. En una industria como esta que requiere inversiones, siempre requiere inversiones intensivas en dólares. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, solo Telecom en los últimos años ha tenido más de 3.900 millones de dólares en infraestructura. No permitir que desarrolle una política de precios que acompañe esta dinámica de competencia va a impactar o impacta de manera directa en las posibilidades a futuro. Por eso, creo que la oportunidad es, hay una oportunidad en la reglamentación para contemplar las necesidades de este sector de la economía, uno de los más importantes, si no el más importante, de la economía nacional que opera en competencia y que entiendo es fundamental para el desarrollo del país. Y esto era, quería hacerlo como una breve introducción al tema de la jornada, que es el panorama del espectro, las necesidades actuales y futuros. Pero creo que no podíamos iniciar esta sesión sin marcar lo que ha sucedido en las últimas jornadas y que marca sin duda un punto de inflexión en la industria. En materia de espectro, en materia de espectro y después cada uno de los colegas que están en el panel lo explicará probablemente con mejores argumentos. Y según la UIT, América Latina en general como región está rezagada en términos de asignación espectro. Hay un informe reciente de UIT donde considera, define cuál es la cantidad de espectro necesario para el desarrollo eficaz de servicios móviles. y en general dice que el estado actual de asignaciones en Latinoamérica alcanza al 20% de esa asignación necesaria para la región. Si tomara la pauta del año 2015 esa asignación llegaba al 30% pero en uno y otro caso la región en general está muy lejos de los promedios necesarios para el desarrollo del servicio de mercados móviles. En definitiva esta industria requiere de hojas de ruta para la asignación de espectro una hoja de ruta para el medio y para el largo plazo en un escenario en el que se proyecte el crecimiento de redes móviles LTE y sobre todo el 5G que es lo que empieza a debatir la región ya se está implementando el mundo y la región empieza a debatir. Hace poco escuchaba un asesor de la Secretaría de Innovación Pública donde decía que parecía prematuro hablar de 5G creo que no creo que no es prematuro creo que no debemos quedarnos atrás en la asignación de tecnologías y en la asignación de espectro y ya sabemos lo que pasó por ejemplo en nuestro país cuando cuando no hubo periodos de asignación de espectro recordemos por ejemplo en el periodo 99 2014 hasta la licitación de 4G no hubo asignaciones de espectro no solo no hubo sino que en el tiempo se redujo el espectro durante ese periodo se redujo el espectro puesto a disposición de operadores con lo cual con la consiguiente problema de calidad que tuvimos en el año 2012 2013 hasta llegar a la licitación del año 2014 con lo cual creo que son hojas de ruta necesarias para la industria en general en región los problemas más frecuentes que se pueden identificar están relacionados con costos anuales o tasas anuales de espectro altas ya sea al inicio o sea en las tasas recurrentes una escasez como vimos en las asignaciones y en algunos países regla de adjudicación inadecuada con plazos cortos y con altas obligaciones esto por ejemplo hay países donde las asignaciones son en periodos sumamente sumamente cortos con periodos con obligaciones onerosas en la región hay una diversidad en general el promedio es el que decía antes Brasil es donde hay más espectro asignado que alcanza casi 600 megahertz Guatemala es donde hay menos asignación pero en general en promedio estamos hablando de un de un 20% de la cantidad de espectro que la UIT considera necesaria para servicios móviles y en Argentina en Argentina esto no no escapa a lo que es la la modalidad en la región ¿ok? básicamente se dispone está en el orden del 20% y a pesar de eso a pesar de eso Argentina posee un un índice de penetración elevado para la región ¿ok? hoy existe posibilidad de agregar espectro en 700 en AWS en 1900 junto con 5 hay posibilidad de agregar y luego dar la discusión y las y las pautas para el 5G a pesar de eso Argentina tiene una penetración móvil alta ocupa el tercero cuarto lugar en la en la en la en la escala regional está sobre el promedio en penetración lo cual demuestra que en esas condiciones Argentina adopta rápidamente las tecnologías hay que brindar las facilidades necesarias para que esa para que esa para que esa penetración se acentúe y para que llegue a los sectores donde aún no ha llegado a pesar de la de la de la dispersión geográfica a pesar de las características de nuestro país Argentina en materia de servicios móviles tiene una amplísima penetración y hoy la tecnología 4G llega casi del 93% de la población igual es un indicador alto incluso para la región en definitiva en definitiva creo que hay que tener en claro que hay que diseñar hojas de ruta de mediano y de largo plazo para adjudicar la cantidad de espectro adecuada para lograr conectividad en los países y favorecer la transformación digital de las economías hay que trabajar para llegar a las zonas rurales o apartadas hay que usar los fondos de servicio universal para alcanzar la penetración en esos lugares donde aún no se ha llegado hay que ir a políticas donde se reduzcan los costos de adquisición de espectro e incluso se toman las experiencias de otros países donde los costos de adquisición son reemplazados o son cancelados en parte por compromisos de inversión en definitiva esta es una industria que requiere inversiones intensivas de capital y para ello hay que contar con reglas transparentes con planes consensuados y sobre todo con una visión de largo plazo que indique hacia dónde va la industria y cuáles son los objetivos del país ¿ok? esta es lo que quería explicar rápidamente en el tiempo asignado así que hasta aquí llego y quedo a disposición después para el panel de preguntas ok en este momento no tenemos ninguna consulta con lo cual yo diría que pasáramos al próximo y después en todo caso buenísimo dale bueno hola a todos mi nombre es Sonia Agnese soy analista principal senior para la Antica Latina de Ombia así que quiero agradecer a la Universidad de Palermo a Internet Society a Anabel a Mario por la invitación muchísimas gracias y bueno voy a compartir una presentación la verdad que como decía Hernán hoy la la gran discusión está en el tema del DNU 690 pero no tenemos que dejar que eso nos lleve a perder el foco hacia dónde tenemos que mirar hacia dónde vienen las tendencias cómo necesitamos conectar la Argentina para lo que viene en los próximos años con lo cual esperemos que esta reglamentación y este proceso sea rápido para no perder el camino que se había iniciado de mayor asignación de espectro que es muy necesario estoy con algún problema de compartir la pantalla un segundito que hoy probé pero no sé qué sucede a ver disculpen lo probamos antes pero por alguna razón no ahí lo ven no todavía no no Sonia todavía no ahora sí ahora sí ahora sí bueno fantástico como decía bueno para qué es el espectro por qué estamos hablando del espectro cuál es la importancia que tiene digamos básicamente hay que pensar que estamos hablando de lo que viene en los próximos años hay seis tecnologías que van a hacer una disrupción y están empezando a aparecer en mercados más avanzados que tienen que ver con el desarrollo de 5G y que va sumado a lo que es inteligencia artificial cloud data internet of things todos los procesos automaticizados y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad pero la pata de todo esto para que esto sea posible tiene que ver con el despliegue de 5G claramente bueno por qué necesitamos 5G porque bueno yo estoy con 4G me funciona bien tengo banda ancho de banda obviamente me gustaría tener un poco más de velocidad la velocidad es importante lo que tenemos que entender que van a aparecer nuevas aplicaciones nuevos usos y que los usuarios los van a demandar por un lado digamos a nivel de los consumidores lo principal el principal cambio que viene tiene que ver con todo lo que viene con el video pero desde la experiencia todo lo que tiene que ver con la realidad inmersiva la realidad aumentada la realidad virtual tal vez hoy lo pensamos más como algo vinculado al gaming a los juegos bueno es algo más normal pero esto va a venir a todo hoy estamos viendo cómo todo sucede online con las Zoom las videoconferencias la experiencia que tenemos es simplemente una pantalla bueno van a ser experiencias mucho más enriquecidas donde vamos a tener una experiencia posiblemente como si estuviéramos presentes en el mismo lugar mucho más rica y que no solamente simplemente para estar comunicados sino con muchas aplicaciones que tienen que ver con temas de medicina con temas fabriles de producción educativas así que esto es un cambio muy grande y obviamente todo este video requiere redes que estén preparadas para esto y la cantidad de tráfico que aumenta es exponencial con lo cual con las redes que hoy tenemos la capacidad de espectro que tenemos no va a ser suficiente también el 5G digamos cambia un paradigma digamos quien ha utilizado una conexión 4G inalámbrica ha tenido su modem tal vez funciona pero realmente no es un reemplazo a lo que es la conexión fija en su caso es una conexión de backup o puede servir en una zona alejada pero bueno todo el mundo hoy quiere tener una conexión de fibra sabemos lo importante que es la conexión al hogar y lo que permite digamos este 5G es justamente lograr este famoso acceso inalámbrico reemplazando lo que es una conexión fija en la casa con un acceso inalámbrico que tiene un montón de ventajas en cuanto al tiempo de instalación la rapidez obviamente digamos todo lo que es el cableado interno llegar hasta la casa la bajada que bueno sabemos lo que es y los costos que esto conlleva con lo cual van a aparecer muchos modelos de negocio novedosos y donde incluso parte tal vez de estas suscripciones o estos servicios los pagan otras personas que no es el usuario final porque aparecen muchas aplicaciones vinculadas a las empresas y a los servicios y esto trae de la mano el otro gran cambio que tiene que ver con 5G de nivel empresarial y donde 5G conlleva digamos una capacidad que es el network slicing digamos la creación de subredes dentro de la misma red y crear servicios específicos para los diferentes verticales con lo cual se hace un aprovechamiento mucho más focalizado de las aplicaciones que se requieren y es un cambio muy grande que esto trae para particularmente América Latina porque es un cambio fundamental en la productividad de las empresas digamos hoy estamos empezando a hablar de los procesos productivos de cómo se conectan las máquinas las fábricas pero esto es un cambio que va a permitirnos desarrollar capacidades a nivel de países más avanzados tenemos un retraso muy grande a nivel de productividad por cada empleado de Estados Unidos en América Latina se requieren 4 es decir que hay una diferencia muy grande y acá es donde debemos hacer una diferencia con la aplicación de estas nuevas tecnologías estas redes privadas posiblemente pueden empezar con tecnologías 4G pero en poco tiempo van a requerir las capacidades y el nivel de latencia y especificidad y manejo de volumen que nos permite el 5G entonces bueno ¿dónde estamos en el tema del espectro? acá tengo un cuadro de América Latina respecto al uso de las bandas de espectro ya Hernán comentó que América Latina está retrasado pero vamos a focalizarnos en tres grandes bandas que son las claves justamente en la región para dar 4G que es la banda de 700 la banda WS o 1800 dependiendo de algunos países que han adoptado el estándar europeo y la banda de 2.5 y acá podemos ver donde en muchos países esto aún no ha sido adjudicado y en algunos países que los vemos en un color más claro ha sido adjudicado parcialmente Hernán comentó digamos que acá en Argentina tenemos parte del espectro en la banda de 700 en la banda WS y la banda de 2.5 que está sin utilizar el espectro digamos que no se utiliza es el más caro porque la verdad que eso está disponible y es capacidad para las redes en forma automática y de bajo costo así que esto es una prioridad muy grande con lo cual previo a trabajar a 5G hay que terminar de adjudicar el espectro que existe 4G muy rápidamente y esto es lo más urgente y hay que entender que 5G es una evolución de las redes 4G que bueno van evolucionando a 4.9G como llamamos con mayores velocidades y que para esto se requiere justamente más efecto y respecto a 5G vemos que estamos muy atrasados algunos países ya han empezado a seleccionar espectro para adjudicarlo particularmente ya Brasil y Chile bueno han retratado sus licitaciones por el tema de la pandemia pero tienen el plan de licitarlo a principios del año que viene con lo cual ya tenemos ahí un proceso avanzado y México también está muy avanzado particularmente con la banda de 600 que es una banda clave que es un primer foco que tiene muchas ventajas a nivel de cobertura también digamos sabemos el caso de Uruguay que ya implementó 5G algunos países del Caribe y Brasil acaba de lanzar también el servicio 5G con la particularidad de utilizar uso de espectro dinámico esto es espectro a 4G que de acuerdo a los dispositivos permite utilizarlo en un momento como 5G y en otro momento 4G dependiendo del dispositivo que se conecta con lo cual uno puede hacer un lanzamiento de 5G en una forma mucho más suave y con menores costos así que esto es algo muy interesante y por eso vamos a estar empezando a ver 5G muy pronto y cuando hablamos de 5G y dice bueno pero para eso falta lo que vemos es que acá vemos en este cuadro como las curvas de adopción de las tecnologías cada vez son más rápidas y como los tiempos se acortan digamos hoy un celular en general en promedio se cambia cada un año y medio o dos con lo cual la próxima generación de celulares posiblemente ya van a venir con 5G y ya va a suceder como sucedió cuando a fin del 2014 se habilitó la red 4G que ya el primer mes tenía cerca de un 20% de usuarios porque ya la gente contaba con dispositivos habilitados con 4G así que con 5G esto también se va a dar así que tampoco hay que pensar que esto es muy alejado este año va a salir el iPhone con 5G y cada vez por las economías de escala los precios de los dispositivos van bajando así que estas velocidades y estas prestaciones que da la tecnología van a estar requeridas por los usuarios y hay que preparar las redes para esto y para esto básicamente el espectro digamos necesita un proceso de planeamiento de largo plazo y de foco hay que estar permanentemente viendo cómo está siendo utilizado el espectro qué necesidades de refarming hay que hacer para vaciar ciertas bandas que sean siendo utilizadas en forma ineficiente pero no se puede hacer esto de un día al otro sino hay que trabajar permanentemente con un mapa claro digamos con un proceso de corto mediano y largo plazo para dar certidumbre a los operadores que invierten en estas redes que tienen largos periodos de recupero con lo cual es fundamental tener esto en forma clara sabiendo qué es lo que viene y obviamente armonizado con el resto del mundo para tener costos bajos a la vez cuando transjudica el espectro tiene que ser dado bajo reglas claras con un procedimiento transparente y con un precio que permita justamente destinar el máximo posible para el despliegue y cubrir las zonas que posiblemente no sean rentables por lo cual es fundamental dar la visibilidad al sector para conocer los pasos a seguir digamos y también tener en cuenta que no cualquier espectro es el que sirve tiene que ser el espectro que está armonizado y también en estos nuevos servicios de 5G se requieren al menos 100 MHz en bandas medias en la banda de 3.5 que es la banda clave para el lanzamiento del servicio con lo cual porciones pequeñas tampoco da la eficiencia y los beneficios que trae la tecnología así que bueno con esto termino y luego estoy abierta a preguntas muchas gracias perfecto gracias vamos a ver si funciona la compartición bueno ahora sí se ve marina la pantalla perfecto 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 bueno primero gracias a gracias a a las autoridades de la universidad a los a los colegas de ISOC por la por la invitación un poco tratando de apalancar y apoyar lo que lo que Hernán mencionó lo que Sonia lo que Sonia contaba también de contar un poquito la visión de GSMA respecto a a dos ángulos vinculadas a las prioridades y demandas futuras en materia de espectro lo primero es que nos trajo que nos trajo hasta acá y cuál es la potencia el poder del móvil y el espectro en relación a la contribución que tiene a nuestra economía diaria y Sonia y Hernán hablaban de la producción la internet de las cosas la contribución al producto bruto interno mundial y esto es solamente para mostrar algunos de los números que le ponen un ángulo cualitativo al poder que tiene y la contribución que tiene la industria en nuestras vidas según nuestro reporte la economía móvil hacia 2025 va a haber 1800 millones de conexiones de quinta generación que van a ser responsables por aproximadamente el 20% del total de conexiones con un aporte al producto interno al producto bruto interno mundial que va a pasar del 4.7% al 4.9% hacia el 2024 y esto un poco para compartir con ustedes cuál es el impacto que tiene la industria en nuestras vidas y en las economías y como ya sabemos y aparece en muchos lados el tráfico y las conexiones van a seguir van a seguir creciendo de nuestro reporte la industria móvil para América Latina y estos son números del año pasado es decir con un ciclo cumplido en 2018 no tiene no tiene el impacto el potencial impacto que puede haber originado la pandemia en el despliegue de nuevas redes para Argentina tenemos previsto al 2025 un 72% de conexiones de cuarta generación con un incipiente 9% de conexiones de quinta generación llegando a una penetración de suscriptores únicos del 79% y una adopción de smartphone del 77% y un poco y esto lo saqué del Ericsson Mobility Report el tráfico mundial que estamos viendo los datos móviles tanto fijos como 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 móviles están si continúan creciendo vemos ahí las predicciones desde desde estos días hasta el 2025 y todo ese tráfico tiene que ser de alguna forma tiene que ser llevado o cursado a través de las redes móviles y a través de nuevas asignaciones de espectro muchas veces escucho que dicen la industria móvil necesita más espectro la industria móvil el espectro que tiene utilizado y demás creo que hay una corrección en eso creo que es son los usuarios es la gente con sus nuevos patrones de consumo los que tienen estas estas demandas hoy por hoy el hecho de tener acceso en todo momento y en todo lugar a nuestros programas de televisión favorito a través de redes móviles o el acceso a video bajo demanda o acceso a repositorios para acceder a archivos y contenido multimedia hace que las redes cada vez más necesitan ampliarse y cursar más tráfico sin embargo y vemos acá que cuando vemos el total de espectro asignado para IMT sin contar bandas milimétricas para América Latina el promedio es de 362 MHz ahí Argentina tiene MHz más MHz menos algunos pueden contar de alguna banda más otra banda menos tiene 430 MHz asignados y creo que Hernán mencionaba de qué porcentaje de los documentos de AUIT en relación a la cantidad de espectro que deberíamos tener asignado se está utilizando bueno vemos que de acuerdo a la recomendación 2290 de la de la UIT América Latina está bastante rezagada en esa en esta asignación de espectro Argentina tiene un 33% del espectro recomendado por la UIT para para que sea asignado y esto muchas veces es porque las condiciones para acceder a ese espectro no se no se dan por eso son tan importantes lo que nosotros llamamos las hojas de ruta de espectro es decir bueno cuáles son las bandas que van a venir cuáles son las bandas que se van a usar quiénes son los incumbentes quiénes están cursando se están utilizando esas esas bandas cuáles son los milestones para poder acceder a esas bandas lo hemos visto con por ejemplo la banda de 600 y el dividendo digital el hecho de apagar la televisión analógica bueno cuáles son cuáles son los los que se manejan y luego cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales esas 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 frecuencias se van a se van a utilizar y eso me lleva a la segunda a la segunda parte que es no solamente que los roadmaps de espectro son claves sino también las condiciones para la asignación el tema de precios de espectro es un tema nosotros trabajamos mucho en los últimos años en gsma vemos un reporte sacamos el año pasado y vemos que los precios finales de espectro en los países en vías de desarrollo son tres veces más caros que los países desarrollados si tenemos en cuenta los ingresos y muchas veces vemos que hay también una correlación directa entre los precios de espectro y la deuda soberana del país a corto plazo qué quiere decir esto que los gobiernos utilizan la de espectro radioeléctricos como mecanismos para 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 hacerse de de divisas para hacerse de dinero de manera de hacer una contribución a los presupuestos federales por eso lo que mencionaba que la prioridad justamente no tiene que ser el ingreso fiscales sino justamente la inclusión y la innovación porque en este mismo reporte vemos que precios altos de espectro tienen impacto negativo en la calidad de red tienen impacto negativo en la cobertura cuanto más altos son los precios de espectro menos fondos hay justamente para el despliegue de infraestructura y eso implica en menor calidad servicios por lo cual el espectro debe ser visto como una herramienta de inclusión de innovación y no como una herramienta de ingresos ingresos fiscales eso por un lado digamos lo que es el espectro atribuido y todavía que no ha sido asignado y cuáles son las condiciones sobre lo que los vamos a asignar cuando vamos a un poquito más adelante y por eso quiero traer a colación lo que es la conferencia mundial de radio la conferencia mundial de radio es una reunión que se hace cada cuatro años organizada por la unión internacional de telecomunicaciones que básicamente nuclea más de 180 países de todo el mundo donde allí se discute cómo se va a modificar el reglamento de radiocomunicaciones es decir cuáles son las bandas que vamos a utilizar para qué tipo de servicios entonces cuando hoy utilizamos nuestra la banda de 700 para dar servicios bueno fue una banda que se ha identificado para servicios móviles si mal recuerdo en la conferencia mundial del 2007 lo mismo que ha pasado en la última conferencia mundial el año pasado donde se identificaron para 5G las famosas bandas bandas milimétricas entonces para la próxima conferencia mundial que es la del 2023 cuáles son las necesidades de espectro que nosotros estamos viendo bueno bandas bajas sobre todo región 1 Europa y África considera 470 960 bandas medias que incluye parte de la banda C y bandas de capacidad como es por ejemplo la banda de 6 GHz también en ese sentido nosotros como industria siempre estamos familiarizados con tres desafíos uno es la armonización es lo que nos permite hoy tomar nuestro teléfono ir a otro país y tener servicio es lo que nos permite tener un dispositivo que es que tiene una capacidad procesamiento similar o incluso mayor que el Apolo 11 que fue la nave que llevó al hombre la luna ¿por qué? porque el hecho de tener armonización nos da economías de escala eficiencia de costos para justamente que el despliegue de las redes sea eficiente tener la cantidad de espectro suficiente para que el despliegue realmente tenga una eficiencia desde el punto de vista de los costos y la cobertura creo que Hernán mencionaba al siempre el desafío de bueno cómo hacemos para tener soluciones de cobertura mediante el espectro adecuado y en esa línea la conclusión final justamente que era el tema de aquí está que la conferencia mundial de 23 tiene soluciones justamente sobre los tres desafíos que presentamos los cambios en las radio tiene que apuntar a ecosistema global de consumidores para para los dispositivos sean accesibles acceder a espectro en banda de 3.5 es clave la principal banda que hoy tenemos pionera para servicios de quinta generación tener suficiente espectro para que cada uno de los operadores pueda tener una eficiencia espectral en el tamaño de los canales suficientes y tener soluciones de largo plazo en espectro por debajo de un gigahertz para lo que es soluciones de cobertura parte nada más ese era el final de mi presentación y disponible a preguntas por favor Miguel compartí la pantalla vos les recuerdo por favor que hagan sus preguntas por el chat ya tenemos unas cuantas alrededor del 5G que hagan Gracias por ver el video. 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 A ver, quiero compartir pantalla y está vedado, no puedo presentarlo, no sé qué pasa. Gracias por ver el video. ¿O se desconectó? Si les parece, mientras Miguel se vuelve a conectar, vamos a las primeras preguntas. Hay una pregunta inicialmente que hace el señor Carlos Naib sobre si el 5G nos trae aparejados problemas de cáncer y esterilidad. Bueno, ahí quería yo contestarle que hay estudios de la Organización Mundial de la Salud donde nos explican que las radiaciones que generan las ondas electromagnéticas que se utilizan en los servicios móviles, así como en los servicios Wi-Fi, no generan este tipo de problemas. Es más, hoy las radiaciones que tenemos en el hogar del televisor o el microondas son muchas veces superior a las radiaciones de un celular. Si es un poco, se ha visto ajustado en este momento por la guerra que hay en la tecnología entre China y Estados Unidos, se ha avivado de nuevo este tema de que las 5G y han quemado antenas en algunos países, inclusive en el nuestro donde no hay 5G. Bueno, vamos a ir a la pregunta que hace Mario Berte sobre el 5G FWA que Sonia va a contestar. Muchas gracias Marina. Bueno, FWA, para los que no conocen, es la abreviatura de Fixed Wireless Access, es decir, el acceso fijo inalámbrico. Esto que implica, básicamente, es lo que hoy tenemos con una radiobase, en vez de conectarnos con un teléfono móvil, en nuestros hogares tenemos un equipo, un router, un CPE, que en general también tiene capacidad Wi-Fi, y da internet en el hogar con una velocidad y capacidad como si fuera una fibra, una fibra óptica, con hasta 100 gigabit por segundo puede llegar la velocidad, pero bueno, con todas las ventajas que implica no tener que desplegar la fibra a cada uno de los hogares. En general, estas radiobases 5G están conectadas a fibra, pero luego esa radiobase puede dar servicio a los hogares, 100 hogares, dependiendo, digamos, la capacidad y el uso, y todo lo que tiene que ver con la ingeniería del reuso del espectro, para que estos llenadores se conecten simplemente con este equipo, con lo cual se disminuyen muchísimo los costos y hace que un servicio, digamos, de la capacidad de prácticamente una fibra sea mucho más accesible. Entonces, esto es un cambio muy importante y es una ventaja para América Latina, en algunos casos donde son redes, digamos, que son de cobre o redes que tienen días anteriores, se pueden reemplazar, utilizando 5G, sin necesidad de tener que desplegar fibra, que obviamente tiene un costo mucho más alto, todo lo que tiene que ver con el despliegue y el mantenimiento. Así que, trae oportunidades, digamos, hay obviamente un costo inicial de desplegar esa radiobase inicial, pero luego el costo por conexión, por lo bajo, y a la vez esa misma radiobase da servicio también a otros servicios que tienen que ver con los lugares 5G que están conectados, y les comentaba antes de lo que pueden dar a servicios empresariales especializados y todo lo que tiene que ver con la conexión de internet de las cosas. Entonces, hace un uso mucho más eficiente porque esa misma radiobase se utiliza para muchas aplicaciones distintas. Y continuando con este hilo que pregunta Adrián Miguel, ¿qué posibilidades de habilitar en Argentina esta tecnología con capacidad de 5G, pero de bajo costo y no compartiendo el espectro de los operadores móviles? ¿Cómo lo ves eso, Soña? Perdón, para mí la pregunta, a ver, no entendí bien la pregunta. La pregunta que entiendo que hace Adrián es referirse, si vos ves posiblemente una implementación de 5G FWA para operadores que no sean los operadores incumbentes que hay hoy en la Argentina, ¿no? Los tres operadores. Ok. Una posibilidad, te pregunta, ¿no? Perfecto. Si lo ves esto en otro país. Lo que se está viendo, por lo general, es como una de las aplicaciones, digamos, de uso para otros operadores, es lo que ha hecho Alemania, que están utilizando, también implementando otros países, que es la asignación directamente a empresas, digamos, para uso empresarial. Esto tiene que ver con el uso de las fábricas, por ejemplo, BASF, ha sido un caso, BMW, tienen su aplicación ya 5G con una asignación para una zona específica donde tienen su plan. Esto es algo que se está evaluando, siempre en América Latina tenemos la ventaja de que, bueno, podemos ver qué sucede en otros países como para poder adoptar las mejores aplicaciones. Y, por otro lado, también, como otro uso alternativo, en Estados Unidos, con la banda de 3.5, se hace una asignación dividida en tres tipos de aplicaciones, donde una es justamente para uso libre, para aquellos que no tienen el uso en forma directa, así que puede llegar a ser otra aplicación. Y otro espectro que está saliendo también como algo también interesante, tiene que ver con el Wi-Fi 6, que también está viendo como una oportunidad para otros tipos de modelos de negocio que pueden ser interesantes. Pero, bueno, sí hay que entender, digamos, que estas redes son muy costosas y posiblemente para lo que son las aplicaciones principales y masivas van a venir de la mano de los grandes operadores que han venido haciendo estas inversiones y también posiblemente con un cambio de conformación de lo que es la industria, donde aparecen muchos más participantes en la cadena de valor vinculados con la prestación de infraestructura, donde aparecen las torreras, donde aparece todo lo que tiene que ver con los ductos y donde luego las redes también se desarrollan mucho más bajo un tema compartido y donde, digamos, para adquirir todos los activos, digamos, vinculados al core de la red, se realizan, digamos, en forma conjunta entre varios operadores para justamente poder hacer costos más óptimos para el despliegue. Gracias, Sonia. Miguel, ¿estás listo ahora para el lanzamiento? No, yo no sé, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Perfecto, escuchamos. Les pido mil perdones porque evidentemente Internet nos produce esas traiciones cuando uno menos lo es, ¿no es cierto? Así que creo que quedé un poquito de tiempo ahí. No, dale, 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 dale. Pero bueno, entonces, te voy a compartir un archivo que tengo muy cortito, a ver si puedo hacerlo. A ver. Estoy tratando de compartirlo. ¿Se ve? No. Ahí viene, ahí viene. Ahí sí, Miguel, dale. Ahí ya nació. Ahí nació. Bueno, a ver, quiero hacer una síntesis muy reducida de lo que, digamos, quisiera transferirles en materia de mí, la presentación del espectro radioeléctrico. Si me escuchan. No puedo. ¿Me escuchan? Sí, sí, dale. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que en la historia del espectro radioeléctrico hay un hito fundamental, y me remito un poco, sí, a varios años atrás, cuando se produce el gran cambio entre lo analógico y lo digital. Estoy hablando de la década del 60, 70, en que los sistemas empezaron a transformarse y se empezaron a convertir en digitales, ¿no es cierto? Eso trajo, quizás, un cambio muy silencioso en la vida de todos nosotros, que no lo percibimos en un primer momento porque no fueron mostrados como servicios, sino como simplemente un cambio tecnológico en los laboratorios. Pero recientemente, y con motivo de todo lo que nos está pasando, en realidad hay otro hito transformador y muy importante que se produce, digamos, a partir de lo que es el advenimiento de estas nuevas tecnologías, y yo diría como referencia es la Conferencia Administrativa Mundial de 2019, ¿no es cierto? En que yo diferenciaría algo que en esta diapositiva muy elemental, a ver, que les voy a presentar, yo creo que trato de mostrar lo que es el viejo espectro, el que nosotros hemos conocido siempre, el que hemos usado por lo general, y que está más o menos dividido así de acuerdo al reglamento de radiocomunicaciones de la UIT y el cuadro de atribución de bandas de frecuencias de la República Argentina. No hace falta reiterar mucho porque con las explicaciones que dieron acá y los detalles tan, digamos, formeados del espectro, esto se puede entender muy bien. Básicamente, la división grande se produce, digamos, históricamente son los servicios fijos y móvil terrestres, que, digamos, abordaban todas las bandas inferiores a 2.500 megahertz, y en el caso de la telefonía celular, todo lo que nosotros reconocimos como tecnología 2G, 3G y hasta 4G, los radioenlaces, por ejemplo, analógicos y digitales, hasta 30 gigahertz, que hoy todavía se siguen usando y bastante, y en materia de servicios de radio difusión, la televisión analógica y más recientemente la televisión digital, la radio AM FM y en las bandas que van debajo de los 800 megahertz, ¿no es cierto? En materia de satélites, lo histórico está focalizado en los satélites de banda L, banda C, banda X y KU, básicamente debajo de los 24 megahertz. Y los no estacionarios, generalmente no utilizados para telecomunicaciones, desarrollados principalmente en la banda L o banda X de uso militar, debajo de los 8 gigahertz. En materia de internet, bueno, lo que ustedes conocen como Wi-Fi u otras aplicaciones similares, con un espectro también debajo de los 6 gigahertz. Otros servicios como servicio móvil marítimo, aeronáutico, todos generalmente en bandas inferiores a 30 gigahertz. Después otros como radioastronomía, que usan bandas múltiples, o aplicaciones industriales, científicas y médicas, también que usan bandas múltiples, pero generalmente son bandas para investigación y desarrollo, con lo cual uno le presta mucha atención. Ahora, esto digamos en materia de espectro tradicional, ¿no es cierto? Ahora, si uno se focaliza en lo que está ocurriendo en el mundo en materia de las nuevas tecnologías y de la forma de vida que nosotros estamos transitando también y las aplicaciones que se han ido desarrollando junto a las tecnologías, vemos que en la mundial de 2019 se nota destacadamente un cambio en el reglamento de radiocomunicaciones, donde ya se empiezan a visualizar menos espectro dedicado a la radiodifusión, caso de AM, FM y televisión, menos espectro de los satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, particularmente, que ustedes lo conocen muy bien, la disminución de la banda C satelital y en materia de radioenlaces, bueno, todo lo que es, digamos, la migración de todos los radioenlaces analógicos a digitales debajo de 10 gigahertz. Ahora, también ahí se ha observado que hay una mayor necesidad de esto para distintos servicios y muy particularmente móviles de quinta generación. Y acá quizás convenga hacer un paréntesis en el sentido de que está proliferando en el mundo la idea de lo que es el open run, ¿cierto? O sea que todas las bandas destinadas a móviles de 5G, la idea quizás sea más adelante compartir esa infraestructura espectral y utilizarla en común por todos los operadores divididos de distintas formas lógicas en administrar equitativamente ese espectro. En materia de internet, bandas no licenciadas, Wi-Fi 6, TV, White Space y Internet de las Cosas prácticamente se destacan también en estos cambios y además una cantidad de usos no licenciados en distintas subbandas de frecuencias para Internet de las Cosas. En materia de satélites, y esto sí porque, digamos, es un tema que me interesa particularmente, los satélites geoestacionarios de los tradicionales emigran a los satélites de alto rendimiento, es decir, de mucha potencia y focalizados básicamente en la banda K y KU, ya se deja de lado un poco la banda C, y aparecen entonces los satélites no geo. Y esto lo remarco muy, muy detalladamente porque los satélites de órbita baja, no geoestacionario o órbitas intermedias, que básicamente hacen hoy uso de la banda K y KU y en el futuro de la banda UV, son los que en realidad van a generar el cambio profundo en las redes de comunicaciones del mundo, ¿no? Tanto sea terrestres como satelitales en su conjunto. Ya no se pueden tomar como cosas ayudadas, sino se toman como cuestiones integrales en materia de redes de telecomunicaciones. Y después otra singularidad en materia de sistemas son la aparición de las plataformas de gran altitud, que tienen previsto el uso de bandas de 24, 31, 47 gigantes, y obviamente de exploración de la Tierra, los satélites de banda L, por ejemplo, como el Saupon, que se lanzó recientemente. Ahora bien, por último, yo no sé si me estoy pasando, Marina, me decís vos, si estoy todavía con tiempo, ¿no? Sí, un minuto. Bueno, gracias. Bueno, en realidad todo esto produce, hay un hito que se nota, que nosotros estamos embebidos en él, pero se viene registrando, que es la transformación social junto al comportamiento humano y el cambio del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, todas las tecnologías que hacen uso del manejo remoto, es decir, internet pasó a ser el uso tradicional de las comunicaciones para convertirse quizás también en una aplicación más de las cosas que de las comunicaciones de las personas, ¿no? Lo que sí se destaca como común denominador es que todas estas tecnologías requieren más ancho de banda. Eso es un común denominador que es imprescindible tenerlo en cuenta. Más ancho de banda para este nuevo espectro de las comunicaciones fijas y móviles, ¿no? La necesidad de la baja latencia, esto lo destaco porque es el factor determinante para que los satélites de órbita baja sean la línea bonita del futuro de las redes de comunicación. En ese sentido, hay que destacar que los satélites tradicionales, tradicionales, geoestacionarios que están a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, prácticamente no serían una herramienta posible de utilizar en complementación con las redes 5G terrestres, ¿no? Esto hay que decirlo porque es así. No se lo quiere decir fuertemente porque parece ser que uno ataca los satélites geoestacionarios, pero no, realmente los satélites de órbita baja van a ser los que se complementen con las redes de fibra óptica y las redes de 5G terrestres. Y bueno, como dije anteriormente, el espectro alicenciado de uso compartido con la técnica de Open RAM también será algo que se tendrá que empezar a desarrollar fuertemente y que ya los operadores buscarán los puntos de contacto para usar ese espectro compartido. La compatibilidad de las redes entre fibra, satélite, móviles y fijas y terrestres son una necesidad y el desarrollo de Internet de las Cosas y 5G es parte de este gran conjunto de redes de comunicación. Bueno, yo creo que esto está sintéticamente expresado. Yo no sé si con el tiempo que uno puede tener, a lo mejor puede dar una idea de lo que está ocurriendo, pero sí yo creo que con motivo de comportamiento social estamos viendo que el uso de nuestros celulares como de Internet de la Casa, se convierte en un elemento imprescindible. Con lo cual, creo que este es el momento que se marca un hito en la evolución de la humanidad y que hace que nosotros pensemos el uso, la utilización del espectro radioeléctrico bajo otra concepción distinta de la histórica. Así que es una síntesis nada más de mi misión del espectro. Así que Marina, te devuelvo la palabra. Gracias. Gracias Miguel. Bueno, tenemos una pregunta del señor Raúl Vinales. Donde nos dice, se mencionó la expansión del 5G en 6 gigahertz. ¿Cómo armoniza con Wi-Fi en 6 gigahertz? ¿Qué se está optando en la FCC Corea del Sur? Por favor, Lucas, ¿podés contestar esta consulta? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien, súper. Sí, ahí, bueno, uno de los puntos a tener en cuenta, justamente en mi presentación puse que para el punto de agenda IMT, la conferencia del 23 está prevista, está el segmento 5.925, 7.125, que incluye la banda de 6 gigahertz. Sobre todo la parte superior, 6.425, 7.125, está en discusiones para la conferencia mundial del 23. Con lo cual, lo que entendemos es que aquellas administraciones que quieran en el corto plazo hacer uso de espectro para servicios no licenciados como Wi-Fi 6, podrían utilizar la parte baja, 5.925, 6.425, de manera de esperar hasta la conferencia del 23 para ver cómo armoniza el resto de la banda. La verdad que al día de hoy no hay un camino claro sobre hacia dónde está madurando el ecosistema. Sí, es verdad que Estados Unidos y Corea del Sur, por ejemplo, han trabajado en disponibilizar para servicios no licenciados la banda completa. China, por el otro lado, ha elegido un approach de espectro licenciado. Europa tiene un approach híbrido, es decir, está considerando no licenciado la parte baja, pero, sin embargo, está esperando una definición para la parte alta. Brasil está en consulta también y demás. Con lo cual, ese es mi comentario sobre la coexistencia de 6 giga entre IMT y no licenciado. Gracias, Lucas. Acá tengo una pregunta de la señora Natalia Mutuberría. Me gustaría que la respuesta la den en conjunto Sonia y Miguel. Hola, quisiera consultar cuáles creen que son las tres o cuatro políticas públicas que se deberían impulsar en materia de espectro. Y otra pregunta, ¿creen que hay algunas cuestiones regulatorias para modificar? Si querés, empezamos, Miguel, que tuviste menos tiempo para hablar y después... Bueno, te agradezco la deferencia, Marín. Pero bueno, no, en realidad la política pública, digamos, yo soy un acérrimo defensor de los servicios públicos, digamos. Yo sé que uno a veces se gana enemigo diciendo esto, pero quiero aclarar que las políticas públicas deben incluir al espectro radioeléctrico, sin lugar a dudas. Yo siempre hago una comparación sencilla, ¿eh? Sencilla y sin entrar en discusiones de los privados, de los públicos. Yo creo que nada se va a modificar si uno interpreta el espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones en general como un servicio público, como es el agua, el gas, la luz, el teléfono, bueno, todas las cosas que sean... Y como era el teléfono, como sigue siendo el teléfono. Sin entrar en el detalle, sin entrar en el detalle de las tarifas sí, tarifas no, tarifas reguladas, no, no, no me refiero a eso porque yo sé que ese es un punto de polémica. Pero creo que el espectro radioeléctrico debe ser una política pública que tiene que estar bien definido y que tiene que definirse esto a través de actos regulatorios del más alto nivel. Yo no me refiero a que sea una resolución con un cuadro de atribución de banda en una página olvidada del ENCOM, sino que realmente tenga una importancia destacable en lo que es la administración nacional de las frecuencias, ¿no es cierto?, o de las comunicaciones. Sí, Sonia, completar la pregunta, yo quisiera que un poco te enfoques en, acá un poco es las políticas públicas, ¿no?, que eso creo que debe siempre el Estado dictar las políticas públicas, para completar lo de Miguel. A mí me parece, respecto al espectro, como mencionaba, se requiere, digamos, una certidumbre de corto, mediano y largo plazo. La administración anterior hizo un estudio, digamos, sobre bandas, cuáles podían ser las posibles bandas a adjudicar, se contrató una consultora, digamos, me pareció un trabajo interesante, pero bueno, quedó ahí, digamos, no quedó en algo claro, concreto, que es lo que se iba a hacer. Uno puede ver en otros países donde anualmente se publica cuál es el plan de espectro, cuáles son las licitaciones que se van a hacer ese año, y después cuáles son las que están previstas para los siguientes años. Me parece que es uno de los puntos claves que hay que tener en cuenta, y que esto, digamos, es una tarea que es permanente, porque, digamos, todo el espectro, como decía yo, hay parte que está sin utilizar, o está subutilizado, y hay que trabajar para tratar de liberarlo, asignar otras bandas para que sea más eficiente. Así que es un trabajo en forma permanente. Y después también, la forma en que se adjudica el espectro, es también parte de esas políticas, porque cada licitación es diferente, entonces tener un modelo claro que se aplique para todas las licitaciones, y entonces uno sabe a qué atenerse a lo que va a venir, ¿no? Y que esto sea con el fin de tratar de llevar conectividad a todos, y no solamente con un mero fin recaudatorio, que es lo que hemos visto muchas veces, o si no, en otros casos se ha visto, digamos, que se adjudica el espectro, pero luego no se hacen las inversiones que se requieren. A veces algunos dicen, bueno, vemos espectro en zonas alejadas, pero luego no hay ningún tipo de compromiso, con lo cual se adjudica el espectro, y eso queda, hay congelado sin utilizar. Y había, por ejemplo, una pregunta interesante vinculada con el apagón analógico, pero la realidad es que hay una banda muy importante, que es la banda de 600, que está siendo utilizada por el UHF hogareño, inalámbrico, codificado, exacto, que tiene muy poquitos usuarios en el país, y que se podría perfectamente pasar a otro tipo de sistema, digamos, que es mucho más eficiente, se puede dar un servicio por cable, por satélite, ese espectro liberarlo, y automáticamente se tiene un espectro muy valioso para poder ser utilizado. Entonces, bueno, hablamos de políticas claras y un compromiso constante para ir optimizando el uso del espectro, eso es lo fundamental. Gracias. Y acá tenemos una consulta que va directamente a Hernán, quien se sacó todos los números, donde nos preguntan, ¿cuál es el plazo, asumiendo que se licite en 2021, estimado para comenzar la inversión en 5G, de las empresas protagonistas del servicio? ¿Tienen estimación de la inversión que va a requerir? Bueno, directamente, Dino. Hacé de cuenta que no está el DNU, ¿eh? Hacé de cuenta que no está. Claro, exactamente. No, me gusta. Sí, por supuesto. Voy a hacer el esfuerzo. Yo diría que eso va a depender, en definitiva, de la hoja de ruta que se defina y que se resuelvan las cuestiones pendientes que pueden poner un freno de inversión. La experiencia de nuestro país, la experiencia nos indica que una vez que el espectro está ubicado, la inversión es alta, es rápida, y que el argentino adopta esas nuevas tecnologías, ¿no? Digamos, esto va a requerir altas, no hay un número mágico, son altas, son fuertes, como en toda nueva tecnología del sector. Pero yo creo que eso va a depender del modo en que finalmente se diseñe la hoja de ruta y se asigne. Este es el driver que va a indicar cómo se va a desarrollar. Llegué tarde al video, Marina. Sí, sí, vos y Luca nos dejaron en la oscuridad. Sí, sí, llegué tarde al video. Está muy bien. Estoy repasando las preguntas porque algunas se medio que se pisan. Hay muchas preguntas de cómo acceder a la grabación para los organizadores. Tenemos otra pregunta que quizás acá también nos puede ayudar Miguel, que hace Adrián. Miguel, ¿cómo avizoran el impacto de las redes satelitales, Leo, en las inversiones terrestres? ¿Te puedo contestar? Sí. Sí, sí, por favor, contestá, para ti. Yo creo que, y ahí me meto en un tema que motiva mi sensibilidad personal, que es el satélite, ¿no? Yo creo que el país tiene que avanzar en un proyecto satelital serio. Y serio quiere decir que sea viable, que sea razonable, que sea rentable, que cubra las posibilidades sociales y las necesidades de comunicaciones sociales, pero además deja las posiciones orbitales asignadas en la UIT para poder estar en un servicio y para poner un satélite en órbita, ¿no? Hoy, con toda sinceridad, yo creo que el país debería orientarse más a un análisis de qué posición adopta frente a los satélites de órbita baja. Como lo dije anteriormente, los satélites de órbita baja son la herramienta necesaria e imprescindible para complementarse con las redes de 5G. Creo que ese es el objetivo que tiene que marchar el país para tener la claridad perfecta y producir una integración de las redes de telecomunicación. Esa es mi opinión. Sí, acá para ir redondeando voy a hacer una pregunta, una consulta que es voz a Miguel Galano. Miguelito, para los amigos. Donde dice, Estados Unidos está liberando la banda de recepción satelital de banda C en la porción 3.700-4.000 MHz. Es una idea de realizar a nivel mundial. ¿Llegará a nuestro país afectando nuestro satélite de banda C? ¿Pregunta? Ahí no sé si Miguel Pesado también es tuya esta. Sí, sí, claro. Obviamente. Perdón, ¿eh? Y Rupi quizá antes que... No, 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 pero Miguel, vos sos el experto en temas satelitales. Evidentemente, la necesidad de la banda C para las comunicaciones de quinta generación, de móvil de quinta generación, es una necesidad en el mundo. No por nada los países más desarrollados o las empresas más desarrolladas cambian sus satélites en esa porción de banda y las pasan a otras bandas. Entonces, Argentina, sí, se puede ver afectada, pero lo que hay que tomar conciencia en Argentina, concretamente, que la banda C es una banda en regresión, no es una banda en expansión. Es una banda que cada vez se usa menos, se usa más la banda K y la banda KU, y la banda QB en el futuro. Pero hoy en día, apostar a la banda C cuando los países van liberando la banda C para usarla por los móviles, me parece que no tiene ningún sentido. Bueno, les agradezco un montón a todos y a los participantes. Creo, no sé si cierro yo o cerrás vos, Mario. Ahí intervengo nuevamente, Marina, muchas gracias. Gracias. Bien, ha sido una charla muy interesante. Hemos tenido expositores que nos han brindado una visión actual de los distintos aspectos relacionados con el espectro desde distintos lugares de la industria. Marina, que nos ha acompañado con la conducción del debate. Y me queda simplemente volver a agradecer a todos y todas los participantes y a todos y a todas los panelistas que nos acompañaron en este tercer webinar de la edición 2020 de las Jornadas Perspectivas de Telecomunicaciones y TICS, que es por cuarto año consecutivo este espacio de debate y reflexión que desde la Universidad de Palermo abrimos a la comunidad para justamente compartir y debatir estos temas de actualidad. Algunos preguntaron por el chat, por la grabación y por las presentaciones. Eso va a estar disponible en un par de días en la página de la universidad, como también están disponibles las de los webinars anteriores. Y me queda también agradecer especialmente el acompañamiento que también en esta ocasión, igual que en oportunidades anteriores, nos ha hecho ISOC, la Internet Society, capítulo argentino, en la organización de este evento. Muchas gracias nuevamente y los esperamos para el próximo webinar que va a tener lugar a comienzos del mes próximo. Muchas gracias. Gracias, Roque. Chao, gracias a todos, buenas noches. Gracias a todos. Adiós. Chao. Adiós.